Ya basta de pleitos, chismes y hechizos. Haz esta oración poderosa a Santa Margarita y verás cambios hoy mismo. Te aconsejo que veas el video hasta el final para que Santa Margarita de Cortona pueda escuchar tus ruegos y así complacer tus peticiones y de esa manera habrá un cambio en tu vida y puedas disfrutar la felicidad en tu hogar. No olvides de darle a la campanita para que recibas mis nuevos videos. ¡Santa vida y agraciada muerte! Aléjanos de los que con sus palabras quieren denigrar y hacernos daño. Amarra sus lenguas y chismes de los que con sus obras y acciones pretenden humillarnos y doblegarnos. Socorrenos en esta adversidad que nos llena de angustia y pesar. Hacer aquí su petición con mucha fe. Gloriosa Santa Margarita, por tus lágrimas, ayunos y penitencias, alcánzanos también de nuestro Señor la gracia sincera de convertir nuestro corazón. En el amor a Jesús crucificado para nuestra salvación de nuestros pecados, podamos conseguir una buena muerte y la corona de gloria. En el seno de la eternidad de gloria. Amén. Ten en mente que la fe mueve montañas. No olvides de tocar la campanita para que recibas mis nuevos videos. Recuerda de suscribirte a mi canal para seguir creciendo. Muchas gracias. Recibe la bendición de Dios. Gracias por ver el video.